Buenas noches Colombia, bienvenidos a la Vuelta al Mundo en 80, nuestros comediantes y ustedes ya en las casas, dispuestos, sentados, y aquí empieza este recorrido divertido por el mundo, nos vamos con el primer viaje, vamos a ver a quién le toca, es esto, de David Israel, oye Akito y doña Amanda, se fueron a hacer una cosa arriesgada, no sé, bueno, hasta qué punto, pero usted a qué me trajo este peladero, no, para ver pasto, mira que aún voy acá, no, deje de quejarse que yo a usted lo he llevado a puro lugar bueno, adivina qué vamos a hacer ahorita, ay no diga que yo tengo, ya lo está viendo, usted no ama la vida, este se llama Power Paraglides, Power Paraglides, ¿cómo estás? Tampoco tanto ahora, este es el carrito que nos va a llevar a volar, ya está listísimo el paracaídas y aquí se va a montar el boyaquito, el mío me está esperando por allá, vamos a volar por 40 minutos y vamos a estar viendo todos los sembradíos de naranjas, uvas, hay también una cárcel, hay una universidad, un montón de cosas que vamos a ver en esta zona que se llama Charon. Vamos, dale pues boyaquito, súbete, súbete, dale, pero, 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 ay no mono, pero, ay monito lindo, usted al día más o menos cuántas veces tortillan eso? Peta, peta. Oye, esto no lleva piloto? No hay piloto. Ay Amanda, bueno. Todo tiene que quedar bien apretadito, todo bien. Todo bien. Ay mono, ¿ya le arrancó esto? Ay monito, de por Dios, suave, por favor. Listo, nos fuimos, Dios y la vivimos en la cocina. Ay monito, suave, suave. Ay monito, suave, 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 suave. Y vamos. ¿Cómo? Oiga, quiero no chupar todo frío, ¿no? Bueno, pues, lo menos voy a chupar algo en este viaje. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No me lo pones! ¡No me lo pones! ¡No me lo pones! ¡Oh, my gosh! ¡Sí, me gusta! ¡I like it! ¡Y me lo pones! ¡Sí, me lo pones! ¡Uuuh! ¡No me lo pones! ¡No me lo pones! ¡Ay! ¡Y apagó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yee-há! 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 ¡No me lo pones! ¡No me lo pones! ¡No! ¡No me lo pones! ¡No me lo pones! ¡Despacio, despacio! Ahí es. ¡Acaga ese mono que usted se maneja, por Dios! ¡Ay, ya vamos a autorizar! ¡Para frente, autorizado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ay, Padre Santo, saquen mi guiseta! Yo le prometo que no vuelvo a dar guarapo, no vuelvo a ir a ver mi edad, no vuelvo ni siquiera a abrir esas páginas de Cordival. Te lo prometo, se nos ha quedado. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Thank you so much! Cuidámonos con la aterrizada. ¡Ay, listo! Vamos a ver cómo le fue a Boyaco. ¡Ay, no, no! ¡Ay, cómo le puede gustar a usted! ¡Ay! ¡Tierra, tierra! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Yo le prometo no volver a despegarme de ti, tierra hermosa. ¡Cómo le fue, Boyaquino! ¡Una belleza! Eso estuvo buenísimo, Boyaco. ¿Cuál fue tu vista favorita? Dale, cuando estoy con las patas en la tierra. No, Boyaquito, pero en serio, ¿cómo te sentiste? Dale. Estuve tan cerca de la muerte, Amanda. ¿Usted no imagina? Aprovecho para mandarle un mensaje a Santiago. Yo en la vida me vuelvo a burlar de usted. Ya sé lo que tener una pata aquí y otra allá. ¡Ay, Dios mío! No se burle de la gente. Se va a burlar así de usted, Israel, si sigue. Con las actividades que tenemos. Vamos, vamos, vamos. Camine pa'l hotel, hagamos un espalgo. Para que se den cuenta. Eso es muy bravo. ¿Cómo se llama eso? Escuadra. 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 No, verdad, yo no me vuelvo a burlar de usted, don Santiago, ¿verdad? Eso es muy inseguro, hermano. Yo no sentía un vacío de esos desde que mi primera señora dijo que tenía un retraso, hermano. Santo, mi Dios. Uno no está hecho para el aire, ¿verdad? Hubiera nacido con alas. Yo la primera vez que fui a un avión, el avión lo dividen en dos partes. Una que es la que viajan los ricos como ellos, que es clase ejecutiva, y la otra nosotros los pobres, ¿sí? Que más o menos la clase pobre, la clase económica, viene diseñada pa' que la rodilla se le incruste a uno aquí en la... Donde usted si le dan agua no la puede pasar porque las rodillas no dejan. Es una vaina impresionante. Y la primera clase no tiene nada. Yo ya me quedé averiguando, hermano, es solo una cortina que genera envidia. Eso es solo pa' que le dé a uno envidia, hermano. Y esa cortina la cierran y empieza uno a volar por todos lados, a mirar qué es lo que dan, hermano. Y ahora que no van nada en los aviones, ya solo dan lástima, ¿verdad? En una época daban tinto, daban la chira, hermano. Al muerto. Galletica, galletica daban. Galletica, hermano. Por eso es que Giovanotti ahora está flaco porque ya no le dan comida en los aviones. Y las indicaciones que dan son horribles. Aquí están las salidas de emergencia. El avión cuenta con cuatro salidas de emergencia. ¿Para qué diablos, Dios mío? O sea, donde esa vaina se vaya cayendo uno, ¿para qué le sirven las salidas de emergencia? Y en Colombia dan una indicación aún más chistosa que dice, debajo de la silla encontrará un chaleco un chaleco salvavías. ¿Antibanas? ¿Pero dónde viaja usted? Y entonces dicen, aquí abajo va a haber un chaleco salvavías. Dígame, ¿usted en Colombia por dónde pasa por el mar? O sea, esa vaina pasa solo por tierra. Imagina usted, va a caer en el Amazonas y usted poniéndose el chaleco salvavías. Empiezan 10.000 pies de altura, mano. Y nosotros no tenemos la medida ni en pulgadas ni en pies. Uno dice, Dios mío, ¿cuántas pisadas son aquí para abajo? Yo viajé siempre en bus. Que uno iba en el bus y la mamá de uno fue la primera en enviciarlo a las drogas porque le daban a uno una pasta para el mareo. Y bájese la con gaseosa, mano. Eso era una traba en ese bus. Uno veía esa línea derechita, mano. Y nos falta el chino que no se toma la pasta para el mareo. Y parece puro trompetista de papallera de pueblo allá. Nos falta el más varón que hace... ¡Bueno, gracias! Esa última le deja a uno sabor de boca. No hablen de eso, sean elegantes. Se ha sofisticado, o sea... ¡Nos vamos para Milán, Italia! Y Roberto y Juan Diego fueron a Milán. Vamos a ver cómo les ven. Bueno, Piro, llegamos a otro destino muy importante acá en Milán, muy turístico y además muy representativo para su historia. Y son los navilios. Estamos hablando de dos canales supremamente importantes tanto para la economía como para la ampliación de la ciudad de Milán. Este es el puente al Damerini. Es un puente que cruza el canal más grande que hay acá. Y es un puente que tradicionalmente, al igual que en Florencia o en París, cuando usted ve estas rejitas, viene y pone las iniciales suyas y de su amor, pues para que el amor esté para siempre. Ay, yo pensé que era que aquí era muy peligroso y tenían que colocar hasta candado a los puentes. No, no lo van a robar. Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Usted trajo su propio candado? No, yo no traje candado. No, bueno, yo voy a poner este. ¿Qué es? Espérselo, espérselo acá. ¿Qué tal? Piroberta, no me lo tache. Me costó mucho ese candado. No, Piro, me la dañó. La P de Piroberta y la J de Juan. Ah, sí. ¿Ahora dónde lo va a poner? Pues aquí. Una vez lo voy a colocar. ¿Qué tal? Aquí lo voy a colocar. Mira. No, ¿qué tal? Piroberta. ¿Qué? ¿Por qué? Porque voto esa llave. ¿Pues? Ay, no. ¿Y qué tal? Voy a que usted coloque el nombre de otra. No, mi amor. No está ni tibio. ¿Quedamos juntos ahí? Claro. ¡Ah! Hasta la eternidad. Para que se lleve nuestro pacto de amor, entonces le voy a regalar algo de lo que usted quiera de aquí. ¿De dónde? De aquí, vea mi idea. Hay sombreros, hay anillos, hay gafas. Pues yo quiero saber que es un sombrero. ¿En serio? Sí. Ángale, pues. A ver. Ese sí me queda. Ese sí, uy, no, mi Juan. ¿Y usted qué? Para mí que los pibos suyos tienen pico y flaca. ¿Qué le pasa? Yo quería estar bravo con usted. Venimos del Canal Grande y este que ven acá es el segundo canal más importante que es el Canal Paviesi. Por este canal la gente podía llegar a Venecia. Ok. ¿Puede creer eso? Pero mi Juan, yo tengo otra táctica para llegar a otra ciudad de Italia. Ajá, cuente. Sí, vea. ¡Señor! ¿Cuánto es dos por dos? ¿Qué está haciendo? ¡Ey, vecino! ¿Quién descubrió América? No le está preguntando. ¡Señor! ¿Quién es presidente de Estados Unidos? ¿Qué está haciendo? Es que preguntando se llega a Roma. ¿Sí, mi Juan, yo no? Bueno, y empezamos nuestro recorrido, Piro, por el Centro Histórico de Milán con este edificio que ustedes ven acá. Es un teatro que queda acá en Milán. ¿Usted conoce la escala de Milán? No, yo con esta gastritis y nueva escala que conozco es la de Milanta. ¡Piro, Huerta! ¿En serio? ¿Y se llama así porque acá quedaba la iglesia de Santa María de la Escala? Ajá, no sabía. Entonces, acá se presentaba mucha ópera. ¿A usted le gusta la ópera? Claro, me fascina. ¿Conoce a Giuseppe Verdi? Pues, claro, pues, ¿cómo no lo va a conocer? Pues, ese que inventó esa canción que dice Happy Verdi. Camine, sigamos haciendo el recorrido Piro, Huerta, por el Centro Histórico. Pues, a mí me pareció que ese era. No, ese no era. Piro, Huerta, acabamos de llegar a la plaza más representativa de Milán. Le presento la plaza del Duomo. Ay, ¿así se llama? Sí, así se llama. ¡Qué hermosura, mi Juan! Mi Juan Dilla, que estamos aquí los dos viendo este paisaje tan hermoso, esta arquitectura tan bella. ¿No te gustaría que de pronto alimentáramos el pájaro? Piro, Huerta, no vea grosera. Por Dios, respete dónde está. ¿Cuál grosera? Yo le daré descomida aquí a los pajaritos. Piro, venga, venga, que a mí esto me da miedo, por favor. Ay, ¿miedo de qué, Juan? Pues, que no me gustan las palomas. Me dan miedo. Ay, las palomitas, ¿qué le van a hacer? No, no, no. Vamos a hablar un poquito de la historia de la iglesia que usted está viendo atrás. Ok. Es la tercera catedral más grande del mundo. Está acá. ¿Sabe cuánto tiempo duraron en construirla? ¿Cuánto tiempo? Seis siglos duraron construyendo esta iglesia. ¿Seis siglos? Y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Hay un dato curioso. Se firmó un acuerdo secreto en el que se pidió que no se tocara ni se bombardeara la catedral durante la guerra. Y además de esto, la voy a invitar a que subamos a la terraza, que tiene una vista espectacular. ¿Vamos a ir hasta allá arriba? Vamos a ir hasta allá arriba. Ágale, listo, vamos. De una, ágale. Venga. Camíname, ¿cómo es? Sin palomas. No quiero más palomas, oye. Ay, camine. Coja la mano. Bueno, pero llegamos acá a la fila del Duomo. Hay dos formas de subir. La primera forma es por las escaleras y la segunda es por el ascensor. ¿Cuál quiere? Pues, o sea, mírame mi cuerpo. O sea, yo creo que estaría por las escaleras. 45 metros. Entonces, por el ascensor. Bueno, muy bien. ¿Qué piso? Que lo puedo. Luego. Les quiero contar que a Piroberta en el ascensor la devolvieron por la pinta. No la dejaron subir acá al Duomo. Entonces, yo no sé qué voy a hacer. Voy a estar acá, grabaré yo. Me intentaré tomar la foto yo. Seis siglos de construcción y mírenme esta maravilla. El Duomo es la sede principal del arquidiócesis de Milán. Tiene un estilo, si lo pueden ver, completamente gótico. Muchas, muchas estatuas. ¿A dónde miren? Hay una estatua. Juan, ¿y usted por qué me dejó botada? ¿Ahorita cómo llegó allá? ¿Cómo estuvo? No, Piro. Usted ya no la van a dejar subir. Dijeron que por su pinta no podía subir. ¿En serio? Pero yo me tomo una foto. Voy a tomarme una foto así, como si la tuviera abrazada y después hacemos un montaje, ¿le parece? Ok, bueno, listo. Chao. Bueno, a ver, chao. Piro, le voy a cumplir ahora sí lo que usted siempre ha querido. Venga para acá. Hágase acá. Vamos a tomar una foto, vamos a hacer un montaje para que usted diga que estuvo acá en el Duomo y que le dé un pico en el Duomo. Vea. Esta le conté. ¡Ay! ¡Piro! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Viva la inclusión! ¡Viva la inclusión! ¿Saben qué? No quiero saber nada de Juan Diego. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ay, este han pintado los amigos! Dicen que son amigos de uno en las buenas y en las malas y apenas ese calvo gordo entró a sacarme, se quedó quieto, quieto, quieto. Parecía Carolina Cruz cuando se le desmayó el invitado. Se quedó quieto. Se movía más jeringa defendiendo a Jessica. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uy! ¡Definitivamente! Es más, se quedó quieto ahí. La gente aquí en el ascensor le empezó a dar monedas, pensó que era una estatua humana. ¡Ah! ¡Idiota ese! ¡Ah! ¡Definitivamente! Me sentí más ignorada que los músicos del Titanic. ¡Ah! Pero es que uno que hace ahí, uno necesita es amigos, amigos uno necesita, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Por ejemplo, mire, me contaba Milton, Milton me decía que un amigo le decía a él, le decía cuando lo veía derrumbado en el piso, ¡Levántese! ¡Levántese! Que todavía queda media de guaro. ¡Levántese! ¿Ah? ¿En serio? Es que me acuerdo de Juan Diego y... ¡Uy! ¡Tripal! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo es? ¡Uy! 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 Es que mire, hay amigos de verdad y amigos hipócritas. ¿Por qué no es Boyacomán? ¿Por qué miro a Boyaco? Boyacomán es hipócrita. No, no, le estoy contando a todos, le estoy contando a todos, ¿cierto? El amigo, ¿qué hace? Por ejemplo, el amigo hipócrita. ¿Qué hace? Cuando lo vea usted gordo, le dice, ¡Uy, hermano, usted gordo se ve bacano! Sí, porque usted es flaco, es como si estuviera enfermo, Giovannotti. Cambio del amigo de verdad, ¿qué hace? Va y le mide las tetillas a usted y le compra unos acostumbradores. Ese es el amigo de verdad. El amigo de verdad, cuando usted lo deja a su novia, el amigo de verdad lo invita a cenar para que le hable de la ex. Claro. El amigo hipócrita, ¿qué hace? Llama a la ex y le invita a cenar a ella. ¿Sí o no Boyacomán? ¿Sí o no? ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Así es! ¡Esas son los amigos! Vea, los amigos de verdad te visitan en el hospital cuando estás enfermo y te preguntan ¿cómo se siente? ¿Estás bien? ¡Oh, sí, estoy bien! El amigo hipócrita que vaya al hospital va a mirar si está bien y le dice, ¿estás bien? ¡Oh, sí, sí, estoy bien! ¿Será que me prestan los controles del play? ¿Así son si o no? No, 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 un momentico, un momentico. ¿Qué pasó? Está muy equivocado. Usted está hablando mal de los amigos y que no sea así, Piro Berta. Mire, le tengo un mensaje que le mandaron. Préstele bolas. ¿Quién? ¡Ay! Piro, venga, de verdad le pido mil disculpas por lo que pasó en el ascensor y por haberla dejado por ahí tirada y quiero reconciliar con usted, así que dígame, ¿qué va a ser mañana? Pues... ¡No, pero usted! ¡Ey! 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 ¡Ay, tan lindo mi Juandi, mi Juandi! ¡Pero yo mañana tengo show! ¡Ay! ¿Me prestan entonces los controles del play? ¡Ay, mucha desgracia este, ah! ¿Qué tal? ¡Ey! ¡MÍREME! ¡MÍREME! ¡JUANDY! ¡MÍREME! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿A dónde los lleva? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Jeringa! ¡Jeringa! ¿Cómo se lo va a llevar? ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡Era, acá también! ¡Escártelo a los dos! ¡Jeringa! ¡Jeringa! ¡Nos vamos para... ...Kuala Lumpur, en Malasia. Don Gedion de Icarito. ¡Buenas! ¡No, pero ah! Vamos a conocer hoy un arte marcial de allá de esa parte del mundo. ¿Lo practicará Carolina? ¿Será capaz Don Gedion de aprender estas técnicas milenarias? Capizán, vea, este mal, hermano, es que así no podemos. Don Gedion. ¿Y ahora? Te tengo una invitación. Lo que quiera. Que tengamos un encuentro cuerpo a cuerpo. Ahí fue donde la burra tumbó a Genaro, mejor dicho, y yo sabía que esto iba a terminar en la... Pero espere, no, es que no es ese tipo de encuentro. ¿Y entonces? No, se llama Silat. ¡Ah, chimbo! Silat. Lo que se le echa a la changua y al caldo de papa es cilantro. Eso es el Silat, esto es Silat, que son las artes marciales más representativas del sudeste asiático. O sea, Indonesia, Malasia. Ven que me acompaña. No sé, es que la pongo nerviosa. Venga, le coge el peluche mejor. Hace que yo fue atracador en Ráquina. Venga, le muestro. Good morning. Buenos días. Sayonara. Konichiwa, konbawa. Sayonara. Es que no se pueden desconcentrar. Ay. Parece un atraco en Transmilenio. Ay, estos son dos buceteros que se agarraron. No. Sí, miren las bucetas allá estacionadas. Miren eso. Ay, qué miedo. Ay, le va a bajar la porra. Ay, Dios santo. Y ahora, ese reguero de miércoles. Pero bruscos no. Ey. Estos deben ser gestores de paz. Ahorita les dan de un millón a cada uno. Tienen que estar muy concentrados. Y son de verdad los cuchillos. Son de verdad, Chavo. Eso es lo que estaba viendo. Y de tal como suena. Don G, y este Silat es más para defenderse que para atacar. Ah, ya, ya. Es un arte marcial que es más para defender. Yo voy a bajar a alguien, ¿no? No, y ahora los están contratando mucho para espectáculos, para matrimonios, para fiestas. Entonces ellos van y hacen su presentación como la están haciendo ahora acá. Y en el matrimonio que la señora dice, donde usted no dé pa'l diario, mejor dicho, mire lo que le tengo. Le toca tenerse a marido. Joven, joven. No, no, es que no lo puedes desconcentrar. Joven, mire, piensa en la paz, piensa en la familia, joven. Ey. Ay, ¿cómo estás? Ay, Rahamesta. 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 Y yo. Y... Carolina. Carolina Correa. Carolina. Carolina Correa. Correa. Carolina Correa. Hi. So, I want to show you the best demonstration in Malaysia we call Silat. Que él nos va a demostrar la mejor clase de artes marciales que hay en Malasia. Ok, Carolina, you just follow me, ¿ok? Ok. Up your right leg, kick, and then your left foot, go. And, right. Good. Alright, one more. Down here. Down here. Do itokan, do itokan. Do itokan. Ok. Go. ¿Qué? Ok. Don G. Don G. Estoy practicando aquí otra posición. Pero, ¿qué es lo que está practicando? Otra posición. Va a cantar, va a tocar un instrumento, ¿qué va a hacer? Tocándole el huevón aquí al señor. No. Personaje. Don G. Ah. Thank you. Don G. Venga, pues. ¿Qué está haciendo? Pero, ¿qué es ese show? Venga, que le toca. Come, come, come. Come, come. No, espere. No, qué gallina. Cuidado con las chanclas. Sin chanclas. Espere. No, mamá, eso no le sirve. Venga, venga, don G. Venga. Come, 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 come. ¿Para dónde va? Venga, ven. Venga, venga, venga. Venga, me recibes. A ver. Yo ya sé suficiente de arces marciales, ya. Hola. Hola. Qué gracioso. Tiene fibra el mar. Ok. Mira, donde usted me llega a cascar, yo fui criado en Soacha, en Ráquira, Villa de Leyva. Yo aprendí a arces marciales en Tunja, Chiquinquirá, Tutamarchán. Es una advertencia, pues, es una advertencia. ¡Pere! ¡Pere! ¡Pere, Paseo, Pere! ¡Pere! ¡Pere! ¡No, no, no, Pasito! ¡Pasito, Pere, Pasito! ¿Y lo qué? Me lo llevo en los cachos, donde usted me llegue a cascar. ¡Pare! ¿Nagúnde, ¿y no? Pise, pise, pise. Písalo, písalo. ¡Pere, Pasito! Silar, este arte marcial, y aquí vemos a ellos tocando los instrumentos, el cenuná y el tambor, que son muy importantes para esta práctica, para el momento de la práctica. ¡Pare! ¡Pare! Y aquí vemos tres formas de combat en Colombia. ¡Ok! ¡Number One! ¡Posición! ¡Levanta la rodillación! ¡Pare! 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 ¿Sabe qué? No me vaya a atracar, yo soy solo, le debo a la Diane, tengo hijos. Número dos. Y agárreme si puede. No, ¿de dónde? Tercera forma de tumbarlo. Vengo a pagarte la clase de cilantro. 50,000 barras. And my change, mi cambio. Ok, this is... 20 ringes. 20 ringes. Listo. Thank you. Terima case. Sama, sama. Era falso el billete. El de 50 era falso. Tercera forma de tumbarlo. Ay, estas artes marciales. Bueno, una, dos, tres moneditas, tres monedas que van para nuestros perritos porque Pedro ahí echó sus madrazos. Bueno, sí, que cumpliría los perritos. Pedro, bueno, espere que ahora el otro no sale. ¿Usted qué hacía ya? Su merced lindo. Lo que pasa es que nosotros los que practicamos artes marciales, una de nuestras... No entiendo la risa madre. Una de nuestras habilidades de las artes marciales es esconderse, encaletarse y despistar al enemigo para que no lo encuentren. Ah, bueno. Lástima que... Ah, ya fue. Lástima, lástima, lástima que yo lo aprendí muy tarde. No, nunca es tarde, nunca es tarde, Pedro. Si es tarde, ¿no ve que lo de la DIAN fue el año pasado? No, verdad, muchas gracias, qué odisea la de cada uno, por ejemplo, Boyaquito, lo pusieron a hacer quad, ¿era qué era? Quad, sí, sí. Quad, montarse en un aparato, que eso vuela, pero Vertica, eso casi se ahoga, ¿cierto? Por allá con... Sí, haciendo surf. Eso, haciendo surf. El otro día también hizo rafting, ¿quién fue? Jeringuita hizo rafting. Suso se lanzó desde un edificio en Bolivia. Sí, señor, de la sed de un edificio, ah, como que... Giovannotti se lanzó a un río contaminado. Ah, sí, sí, sí. Y casi se ahoga también en otro, tuvieron que sacarlo entre 20. Y a Carolina y a yo nos mandan a hacer retiros espirituales allá en el... Y si al caso a sentarse y así... Por la edad, por la edad. Y a sentarse y a hacer yoga, yo no sé si que le temen a un infarto o a una quebrada de un hueso aquí en el canal. Y Karo con su caminador. Cancelado, cancelado, cancelado. Ella, cuando vamos a empezar a grabar, lo primero que manda para lejos es el caminador. Afortunadamente tiene las patas repetidas. ¿Qué dio a ando? Piseñor. Si no fuera por ese coso rojo, no sabríamos dónde queda la cintura también, ¿eh? Está derecheto. No, no. O pareció un rollo de bolsas de basura. Lo que pasa es que fue un canje y toca utilizarlo entonces. Yo pensé que esa clase de silat, que es el arte marcial del sudeste asiático... ¿Cómo se llama? Silat. 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 Iba a ser más peligrosa que una silla de plástico frente a Giovannotti. En una época, porque hoy en día eso está irreconocible. ¿Cómo verá que está más gorda Carolina Soto? No, no, no. Peso menos que usted, si lo quieres saber. Ese instructor que nos tocó fue muy considerado con nosotros, con la finadita, con la señorita Carolina y con yo. Claro, ellos ven el pasaporte. Cancelado, cancelado. Claro que Carolina le tiene tachada la edad. Donde dice... Donde dice 1914, ella tachó todo eso. Lo de los machetes sí se veía peligroso, ustedes no lo van a creer. Pero pues no nos dejaron practicar porque ya habían tenido varios incidentes. Nos contaron de un mexicano que fue a recibir clases. Les decían el mero macho. Ahora le dicen el mero mocho. Vamos, vamos a ver quiénes tocan. Ay, accidentes, claro. Mantuviste el nivel, mantuviste el nivel. Vamos para Tokio, Japón. Giovannotti y Laura. Hay una especie de cultura, digamos, que se llama el kawaii, ¿no? En Tokio y en Japón en general es muy habitual y es muy común ver una cultura en las calles, que es la cultura kawaii. Yo la he visto, yo la he visto. ¿Cómo es? En videojuegos, yo la he visto porque empiezan ahí. Es una cultura que le hace honor a la ternura, a la honestidad, a los pensamientos positivos. Todo es bonito. Todo es cute. Cute. Exacto. Y hoy te voy a llevar a comer a un sitio donde vamos a poder vivir esa cultura kawaii. Donde la comida es cute, la comida es cute también. Te voy a unir dos cosas, no entiendo por qué no estás emocionado. Te voy a dar comida y te voy a enseñar parte de la cultura en Japón. Bueno, si fuera algo cute, todo tendría un kiss. Ay, Dios mío, qué belleza. Vamos. Moshi Moshi. Hola, hola. Hola. Buenas. Ay, Dios mío, qué belleza. 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 Ok. Ella hace el corazón perfecto. Con ella es que puedo hacer eso, mira. Muy, muy. Qué belleza. Qué belleza, un corazón. Mira. Colombia al Japón. Ay, qué emoción. Estamos en Made Dream Café. Esto hace parte de una tienda de cafés, del Made Café, donde los atienden personas así, niñas así. Y hacen parte de una cultura que es la cultura kuwai. Kanpai. 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 Ah, kanpai, kanpai. 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 Mira, todos los platos aquí, en estos cafés, que son los Made Café, son bonitos. Mira, todos los sirven. Mira el arroz. Ay, qué bonito. Este es un osito. Y no es que sea dulce, ¿no? No es que sea dulce, que le pueden servir un plato de fríjoles con arroz, pero servido de una manera bonita. Mira, mira, este es un pollito. Yo me pido de este. Ok, este es un, este es un. Ok, thank you. Thank you. Thank you. Arigato kozaima. Que chiva. Mira. Yo no me imagino un mesero teniéndolo un mes en algo. Mira, yo yo en un restaurante en Colombia, me atiendan así yo, madure, bobo, va, chupa allá, chupa adentro. Ay, está bonita. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no Muy, muy cute. Una hamburguesa de osito. Es un osito. ¡Cuma, cuma! Si usted es amargado, no venga acá. Todos los platos están espectacularmente tiernos. La servidita de la ensalada tierna, el plástico tierno, la hamburguesita tierna. ¿De qué ríe? Era que cuando uno va al baño, uno... ¡Cocionito! Descubrí algo, que como saben que somos colombianos, nos quisieron hacer sentir como en Colombia. ¿Cómo? Y pusieron una mesa coja, vea. ¡No! ¡No tiene un papelito! ¡Un cartoncito! ¡Vamos a meter aquí! ¡Vamos, amor! ¡Hola, Colombia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ay! Te tengo sorpresa. Sorpresa a ando. Mira, bajamos la luz. Subimos la música. ¡A ver ahí, Zara! ¡Carles! ¡Yay! ¡Qué rico! ¡Woo! 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 Te pongo un reto, ponte por un día, al menos por un ratico, el traje de ellas y me atiendes. De aquí para arriba el resto del viaje, las veces que yo quiera, pagas en donde yo quiera y me consigues un café. Pero te quiero ver vestidita así como las muchachas. No, pero Pinky Promise. Pinky Promise. ¡It's a far, Laura Cunha! ¡Bravo! ¡Laura! ¡Muy bien, Laura! ¡Eso es lo tuyo, Laura! ¡Bien! ¡Dale! ¡Laura! 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 ¡Así que no, Laura! ¡Qué, nada! 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 ¡Ahhh! Ahora yo le tengo otro reto, Jovanote. Ay, pero no me vas a poner a... es un informecito que yo no... yo iba a lo pago de vuelta. No, pero sí vamos por la calle Kawaii y usted se caracteriza de alguna cosa que le guste. Oiga, usted y yo no habíamos quedado en algo. Míreme, míreme, míreme mi atuerto. Sí, estás perfecta, estás espectacular. Yo creo que este es el momento perfecto para cerrar la nota y decirles que muchas gracias a todos por habernos acompañado durante todos estos... Jovanotti, ¿eso es lo que vale su palabra? No me la pongas así. ¿Es lo que vale su palabra? Bueno, siento así, yo sí digo que sí a todo, sí a todo. Rétenme, rétenme. Bueno, ¿qué fue? A ver, lo vi, lo vi. Yo también lo vi, yo también lo vi. ¿Ya está todo cuadrado? ¿Ya? Bueno, wait a moment, I'm going fast. Vamos a ver con qué sale. Es tan extensa y ha sido con tanta fuerza que se ha posesionado esta cultura kawaii que ya hay festivales de cultura kawaii en Japón. Así es que si quieren venir a disfrutarla, pueden venir en el momento que quieran. Es súper divertido, además es súper bonito y tiene un mensaje divino para todos. Miren, ningún divino ni ningún divino. A mí no me gustan estas clases de chimbadas. Ustedes todos se largan de aquí para... Usted no solo es esperándolo. ¿Y qué pasó con su traje? Chuchurria, ningún traje, señorita. Mire, a mí se me metió Rodolfo Hernández. Usted, es por no pagarme la apuesta. Usted sí su palabra no vale nada. De Rodolfo Hernández de tierno no tiene nada que cultura kawaii ni son chuchurrias currupletas y no me grabí. A continuación, un saludo kawaii de nuestros comediantes. Háganse un asesito, Pedro. Gracias. O para una pelea de gatos. Para ese lukumí en sábado feliz. Porque el gato es muy muy cute, muy cute, muy cute, muy cute, hasta que le pasan la cuenta. Porque usted pasa de muy muy cute, muy muy caro, ¿cuánto? Todo. Y yo me imagino que ellas en algún momento se tienen que aburrir de ser tiernas, ¿no? Claro, claro. Claro, como que, imagínate, todo el día atendiendo gente. Muy muy cute. Y entrar a la cocina, ¡ay, nomás, maten! Yo me la imagino, me la imagino en la cocina, nomás, nomás. Ay, no, ya nomás, es que aburri gato, ¿en qué qué hay? Y aburri gato de la madre, nomás. Hay momentos donde uno no puede ser tierno. No. Imagínese, usted imagina a muchacha cuando se pega en el dedito chiquitico del pie. ¡Pin! O cuando usted coge un hueco, no lo primero que hace es, primero le pega un golpe más duro que el mismo hueco. ¡Pah! ¡Pui! ¡Pui! ¡Ut! ¡Re alcalde tu pelicón! ¡Ut! ¡No, no, 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 no! ¿Te imaginas? Ah, Claudia, Claudia de allá. ¿Te imaginas? Claudia López tiernita regañando. ¡No, no, 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 no! ¿Usted imagina a Petro siendo de la cultura kawaii? Ay, ¿cómo diría, cómo diría? Cuesta de... ¡No! Eso no va... ¡Bien, bien, bien! ¡Muy gato, porque conmigo no esperen nada! Pero hay un momento, hay un momento donde usted obligatoriamente tiene que ser así de tierno. Es cuando su esposa llega y se le pare de frente y le diga, ¿quién es Luisa y por qué la tiene guardada como Juan Mecánico? Ahí usted hace... Pero usted se la puede voltear a su esposa, porque usted le dice, ¿y quién es Carlos y por qué la tiene guardada como Victoria Uñas? Ahí es ella la que va a decir... Parcero, soy Giovanotti, muchas gracias. Parcero, soy Giovanotti, muchas gracias. ¡Vamos por el siguiente destino! Vamos a ver a quién le toca. Yo digo que, ay, no, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién quiere tú? ¿Quién quiere tú? ¿Quién quiere tú? ¡Brava! ¡Y esto es Keringa! ¡Jésita y Keringa! Nos vamos a las épocas medievales. ¡Jésiquita, le voy a decir una cosa! A usted como buena reina, porque es una buena reina para nosotros los colombianos, usted es una mujer demostrada en el exterior y eso merece una invitación especial. Las invitaciones especiales se hacían en la Edad Media en sitios así como Castillo, donde hay espectáculo mientras se comían. Entonces la voy a invitar a este sitio que es bien curioso. Estamos en un restaurante que evoca la Edad Media y literal, afuera lo decíamos, pero entramos y ya... Mágico, espectacular, o sea, se siente uno en esa época de Ricardo, cual son de León, los caballeros y todo eso. ¿Pero qué sabes tú de la época medieval? Mira, en la época medieval se inventó el fútbol femenino. La arquera más famosa fue Juana de Arco, era el que la tapaba Juana de Arco. También se inventaron los cheques, de ayer fueron los famosos cruzados, los cheques cruzados, cuando a usted al banco que se lo han cruzado. Se supo de una mujer que se casó con Enrique primero, después con Enrique segundo, Enrique tercero, Enrique cuarto y Enrique quinto. Fue la primera mujer acusada de enriquecimiento y insito, fueron cinco Enriques. Los inventores del insecticida fueron los tres mosquiteros, que también son de la época medieval. Eran los tres mosqueteros. No, mosquiteros, por lo del insecticida. No, ¿cuál mosquiteros? Cuando los guerreros salían a las batallas, le ponían a la mujer un cinturón de castidad. ¿Sí? Era de hierro, se llevaban la llave y entonces ellos iban confiados de que la mujer no le iba a poner los cachos, pero lo que no sabía el señor era que el vecino tenía copia de la llave. ¡Ah, madre! Bueno, Jessica, y si no sabías, ¿la guillotina era un arma de ejecución muy parecida a ti? ¡Claro! No, yo sé que la guillotina era un arma de ejecución, pero ¿qué tiene que ver la guillotina conmigo? Mami, eran igual a ti. ¿Por qué? Porque han perdido muchos hombres la cabeza. ¡Uy! ¡A las atas de cintos! Que no creo, mi amor, que porque el indio es del monte de las maletas de hojas. En Medellín se lo he dicho, la inteligencia es peste, mi amor. Aquí es muy típico comer cerdo. No, 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 es que lo que pasa es que yo me conozco a muchas mujeres que les gusta es comer marrano, o sea, para que les den apartamento, carro, finca, eso ya es otra cosa. ¿Usted sabe? ¡Ay, madre! Bueno, a mí me gusta comerme el cerdo porque tiene un sabor muy rico y me lo recomendaron. Hablemos de los platos, de la comida medieval. ¿Somos cuáles, por ejemplo? Está, por ejemplo, la carne a la juana de arco, que es a la hoguera, es asado. Este es el plato muy típico de aquí. Está, por ejemplo, la cazuela de mariscos afroesíaca Mago Merlín. Termino echándose unos tres polvitos mágicos, llega la cuenta y los que desaparecen, papá. ¡Porque! ¡Oh, Dios mío! ¡Mírenme este cerdo! No hablo de jeringa, hablo de este cerdo. Puro plato de vikingo, vea eso. ¡Huele rico! Se ve rico, ¿no? Está rico. Ese es el cerdo, el marrano es el que va a pagar esa cuenta alambrada. ¡No están tirando! ¿Qué tal está? ¿Bueno? Está muy rico. A mí me tocó comer pato, vea. Es pato tan pescueco que le... Lo bueno de comer pato, le voy a contar qué es. Le hace falta del tenedor. Uno prueba el pato, Jessica. ¡No! ¡No! Vea, el show que viene, está para hombres y mujeres. Clara, Jessica, está ahí un recibo, está ahí un recibo previal, vea. Cuando se le enredó la culebra así por todos lados, me acordaba que aquí fue grande, feliz año. Una mujer así que domina la culebra a cualquier hombre. La chica de la chica está en la culebra. La chica está en la culebra. De la chica está en la culebra. El marrano es el rejúrano, el de la chica. El marrano es el rejúrano, un rejúrano. ¡No! Esa mujer se mueve más que un karateka con pesadillas, vea eso. ¡Mujeres! 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 ¡No hay mujeres que no! ¡Esto es un bar de puros amigos! ¡Que aquí no hay mujeres! ¡Ja! ¡Ey! Jessica, esa mujer tiene movimiento de cadera de 5.8 en la escala de Richter, vea eso. ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bea! ¡Salud por ese final! La experiencia recomendadísima, la gastronomía deliciosa, el lugar impecable y el talento con el show, uno va. Que viva la Vuelta al Mundo en 80 Risas desde Praga. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Una bonita recreación de la época, muy bien, muy bien. Yo pensé que esto iba a salir ahí a... A ablandir la espada y toda la cosa. No, 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 no. ¿No? Miren, miren. Pero rutina sí, rutina sí. Miren, miren, miren. Ese restaurante es como las novias tóxicas, cada 10 minutos hacen un show, una cosa impresionante. A mí la historia me genera muchas, muchas preguntas. Por ejemplo, ¿a mí que no me metan en ese cuento tan chimbo de que los heloglíficos los hizo un sabio? No, eso era un médico de la época con letra mala. No me metan en cuenta que Beethoven se quedó sordo por el tema de la enfermedad, no. Beethoven quedó sordo porque tenía un vecino que tenía un grupo vallenato y ensayaban de noche los dos sordos. Era por eso. Explíquenme cosas de la historia como, por ejemplo, este señor que ustedes ven aquí, miren. Hombre, un tipo tan inteligente, macho, hombre, que sabía dividir la historia, o sea, la partió en dos. Este hombre, el tema del átomo, el tema de la relatividad. ¿Cómo se da tantas cosas, pero no se da cómo peinar a este hombre o inventar la plancha para el pelo? Para terminar, la pregunta. ¿Con cuál personaje de la historia me gustaría sentarme a hablar? A mí me encantaría sentarme una noche con Amparo Grisales para que me contara cómo fue que recibió a Dan y Eva cuando los echaron del paraíso en el apartamento. Hubiera sido muy bueno. ¡Felicidades! ¡Nos vemos! Vamos al siguiente destino. A ver a quién le toca. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo digo que soy yo o alguno de ellos que falte. No, el lago Titicaca en Bolivia. ¡Uy, qué belleza! Se fue Laurita Tobón y Don Suso a pescar. No, pero esperen, es que pescar. Al lago Titicaca. Bueno, Suso, como el viaje es largo, hoy vine a que probaras un delicatessen boliviano espectacular. ¿Sabes qué son pasancayas? Pasancayas, no, no sé. Pues yo conozco en Colombia que son los pasacalles, que son las cosas para promocionar y todo eso, que llenan de política y todas esas vainas. Y de los pasancayas son unas de... ¿Usted cómo le llama? Alma Inspira. En Colombia hay dos formas de decir las cosas, o crispetas o cotufas, porque ya la mitad de Colombia es Venezuela. Haga de cuenta que vamos a comer cotufas. Unas crispetas deliciosas, pero este es un maíz totalmente diferente y adivine que son dulcecitas. Oiga, sí, hágale cuenta para la gente que está en sus casas, esto es como maíz pira, pero enfermo de la tiroides. ¿Cómo le dijera yo? Como las encuestas de los políticos, infladas. ¿Cuánto vale esto? 70 marivianos. Ay, María, qué belleza, vea. Esta bolsa se hizo con la misma tela que el vestido de Laura. Ya no se le va a regalarme. Ay, tranquila, Laura, es un chiste, es un chiste. Ay, usted está toda inflada como las pasancayas. Se sopló, pues, se sopló. Que él pague el resto porque no tengo. ¿Cuál es? 70, listo, ¡corra, corra! No, mentira, mentira. ¿Y usted qué? ¿Tiene novio, casada, soltera? ¿Soltera? Ah, no sé, podríamos salir a hacer algo. No, no. ¿Listos? Tú te lo pierdes, mi amor. Vamos. Vea, con esto, para irnos a ver películas, podemos ver Padres e Hijos y Elif. Nos alcanza para los dos. Ay, Susito, ¿qué tal esta belleza? La inmensidad del titicaca. Gracias, la inmensidad del titicaca, del titipopó. Aquí le traje un burro. ¿A usted le gustan los burros? ¿Un burro? Así, ah, ah. ¿Usted juega con eso? Sí, claro, eso es un titerito. Ay, mira, Laura cuando se ríe. Sí, míralo, míralo. Laura, ¿qué ríe así? ¿Por qué? ¿Por qué es así? No, ¿usted qué ríe con esa risita de pepa pi? Pero, ¿por qué se ríe de mí? Si es que a mí me sale natural. Dime, aquí uno llega donde el oro le diga, ¡hola! ¿A quién le van a dar? Dime, ¡uy! Ah, no, duro el que le saque la del burro. Uno llega donde el oro le diga, ¡ah, ah! ¡Ay, así lo acaba aún! ¡Ay, nos hemos reído! Deberíamos besarnos. ¿A usted le gustan los bagres? ¿Sí? Un saludo para Álvaro. ¡Ay, te anulado a Álvaro Marcelo! No me peguen, no me peguen con la caña. Ey, pilas, pilas. Ey, Laura, pilas. Pilas, pues que eso es maltrato, ni uno más, ni uno más. Aquí deberíamos desnudarnos y así, y recibir el sol de atrás, toda, que no le quede... Pelota totalmente. O sea, que usted llegue ahí pa' qué, como una rana platanera, diciendo, ¡oh, sol, haz lo tuyo, bebé, dame ese cáncer de piel que necesito! ¡Tan, usted tiquiti! En verdad, usted necesita algo de color. No, sí, usted necesita algo de color, mi amor. Usted sí puede ser ese bronceado de sótano, muy grave. No, ese puro bronceado de mi lanta. Véame eso. Vea, coja esto. ¿Coja quién? Coja eso. ¿Le gusta? Pues la veo manejando muy bien esa caña para arriba y para abajo. Coja eso. Ay, Laura, usted, nos va a hacer sorprender, porque además va a salir la defensora del televidente, ya con Gediondo tenemos. Laura, más berraco yo, que la traje a conocer el mar en Bolivia. Este plan a mí me gusta, tranquilo, suave, sin tanto movimiento. ¿Cuál es tu plan preferido? Mi plan favorito. ¿A mí sabes cuál es mi plan favorito? ¿Cuál? Minutos ilimitados, internet ilimitado y llamadas internacionales. Ese es mi plan favorito, siempre lo he tenido. Muy bonito, de verdad, muy bonito. Bello, muy bello. Usted es mona, hasta los bellos suyos son rubios. O sea, usted es rubia completa. Toda. ¿Toda rubia? Imagínatelo. ¿Es rubia toda completa? Imagínatelo. Dios mío, vea la caña aquí, vea cómo se pone esa caña, vea cómo se pone esa caña. Ay, Dios, vea, si así son las flores, me imagino la matera. No, pero muy lindo esto, todo autóctono, ¿verdad? Ah, qué imagen tan bella esa que estamos logrando aquí. Ay, en tu cara, boyaco. Mira. Boyaco, te amo, no te cambio por nadie. Ay, usted sabe que sí. Cambio, tras de cámaras me dice otra cosa. Ay, que dice que boyaco cambia más de novia que usted de ropa. ¿Usted por qué no me dijo eso ahora? Vea, coja la comida. Coja la comida. Pero esta sí es mucho. Ave María. Ey, tú, bebe esa. A ver. Oye. Bueno, yo estoy lista para comerme algo bien rico. Listo, entonces vamos. Miren lo que me voy a comer. Mírenlo. Allá, para allá, mujer, para allá. Estoy mostrando. Es que a toda hora, pues. Bueno, Suso, coronamos. Eso. Trucha, titicaca, isla jachapuma. Qué delicia, ¿no? Cómo está? Mucho gusto, Suso. ¿Esto se come con la mano? Sí, se puede comer. Y ahorita me da la recomendación de lo que usted echa en el pelo, porque lo tiene sedoso y manejable. Todo bien, gracias, parceiro. No, no, eso se me da. Con el pelo así espectacular. Sal la morada. Tú, tú, bótelo, bótelo. Bótelo, bótelo. Bótelo. Si no puedo sacar en la boca yo. Así. Ya, ya. ¿Ya? ¿Ya pasó? Creo que me tragué una cosa de esas. Ay, no estás enseñada a tragar cosas tan delgaditas. No, no, digo las espinitas. No, una espina de esas. Por eso, las espinitas que son todas delgaditas. Ay, mató el marrano con una espina de esas, mató el marrano allá que usted tiene adentro. Ya, ya, ¿está bien? Ya, porque estamos muy lejos. Aquí te morí, cholita. O sea, dígame alguna cosa. Johan Smith, venga. Ay, agua, por favor. Eso, agua, agua, trague, trague. Agua, agua. Gracias, hermano. ¿Todo bien? Qué peluquiao el de ese muchacho, ¿no? Qué jove a decir, pues, esa gomina, pues, es más fuerte que la Steven Seagal. Jarte, jarte. Eso, el marrano. Lo matamos, lo matamos. Le echemos las limones de marrano. Ah, pero es que así no podemos, Laura. Es que, ¿para qué se puso a raíces? Se puso a raíces de ese muchacho. Así no podemos. Casi se nos muere, Laura Tobán. Así. ¿Por qué? Por favor. Por un pelo que se nos muere. Me lo pides, otra vez me lo está pidiendo. Se me lo está pidiendo en demasía. Te lo pido, no me hagas ritmo. Coma, coma. Vegeta. Goku. Naruto. La comida está de pelos. Espectacular. Y que nuestra amistad sea tan firme como el peinado de ese muchacho. Nos vemos en una próxima sesión de trucha al pelo. Bien, besos. No. ¡Cómo me está el hombre! Gracias, gracias. ¡Gracias, asomadora! ¡Ay! ¡Gracias, gracias! Gracias, gracias, querido publico. Vengo aquí. Siento esa asomadera de Giovanotti. Sí. Mis queridos amizgos, amigues, amiguis. Amigos, porque somos incluyentes. Yo les pregusto y quiero que alguien me conteste. ¿Qué es más aburridor que escuchar un monólogo mío? Nada, nada. Nada. Nada, nada. ¿Qué es más aburridor que ver pegar adobes? Nada, nada. ¿Qué es más aburridor que ir a una misa el primero de enero? Nada. Pues sí se los tengo, ir a pescar. Ir a pescar, no, mano. O sea, yo no entiendo cómo la gente dice que eso es de poste. Uno no suzda, no trosta, no mueve el cuerpo. Eso tiene de deporte lo que Giovanotti tiene de fitness. O sea... Antes, antes. Ahora, ahora. En una época, en una época. Ustedes tienen que saber dónde pescan y qué pescan. Uno no puede ir a Bolivia a pescar atún. El que lo entendió, lo entendió. Veo que no lo entendieron. Sí, que no hay mar. ¿Usted lo entendió? Que no hay mar, mano. Muy bien. Inteligente este pelado. No hay mar que por bien no venga. Tiene que llevar una caña cuadrada con un nylon, que eso es más enredado que Boyaco cuando Amanda le explicaba las cosas. O sea, eso es una prueba de paciencia. Cuando usted logra desenredar esa baizna, le pone la carnada, que en mi época uno decía una lombriz. Y listo. Pero hoy dice que no, son gusanos de jardín. ¡Ay, guau! ¡Qué elegancia! Ahí es que... Y estoy hablando de... Es que gusanos de arizna. ¿De dónde vas a... Eso no sirve porque... ¿Qué tal que el pescado esté a dieta y no pique? O sea, vos te imaginas los pescados ahí. Y entonces una dice... Amiga, un pescabón dice... Amiga, mira, ahí viene un gusano de harina. Y el otro pescadito le dice... Ay, no, amiga, a mí las harinas me soplan. Y la otra dice... Y quedas como un pez globo. No, pues qué chiste. Ay, no es que soy un pez payaso. El que le entendió, le entendió. El caso es que... Usted lanza la carnada cuando pesca y se queda ahí, como la justicia colombiana con los ladrones de cuello blanco, quieto y en silencio. Queda uno horas y horas como adolescente feo en finca, sosteniendo la caña sin lograr nada. Como decían a Gabriel, no entiendo, no entiendo. ¿Qué le ven de emocionante a pescar? Pesque, pesque. O sea, pescar no es nada de emocionante. Pescar es emocionante en el río Cauca. Claro. Eso hoy sería uno ahí, en la amistad, Tim, y en la una orilla ve las disidencias de las FARC, y en la otra orilla ve los del Clan del Golfo, y que ellos se enfrenten y uno en la mitad, bregando a no caerse de la chalupa y pescando. Lo único que logra de pronto es una pesca milagrosa. El que lo entendió, lo entendió. ¡Bravo! Gracias, gracias. Déjelo ahí. Yo le voy a decir cómo pesco yo. Usted primero en la casa, arregla la caña, organiza la carnada, se quita el nylon, el que lo entendió, lo entendió, tira la red a pescar, o sea, abre Tinder, y yesga al bar y tira el primer anzuelo a ver qué pica. Ve un bagre por allá, en la barra de pelo negro, hasta aquí a la cintura, y usted se pone trucha. Le manda con el mesero un trago muy fuerte, digamos un vodka con jugo de naranja, o un ron, que el ron es como el borojó con alcohol. Y si usted llega, y si ella le recibe a usted el roncito, usted dice, pico, pico. Y usted empieza a recoger la caña firme, ¿sí me entiende? Firme la caña, firme la caña, firme. Y usted va con voz sensual y le dice a la mujer, hola, ¿por qué una mujer tan bella y tan sola? Y si ella volta y le dice, mucho gusto, Milton. Entonces ahí usted dice, usted se aleja, usted se aleja, porque de pronto viene un tiburón. ¡Muchas gracias, soy Jovanosti! Gracias, gracias. Venga, venga, venga. Venga, Jova, Jova. Vamos a despedirnos, vamos a despedirnos, kawaii. Nos vemos en el próximo programa La Vuelta al Mundo en 80. ¡Presa! 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 Gracias por ver el video.